El presidente Otto Pérez Molina participó esta mañana en la firma del convenio para el establecimiento del programa Umbral entre el gobierno de Guatemala y la entidad Corporación Desafío del Milenio. La iniciativa tiene como objetivo coayudar al desarrollo del capital humano del país por medio de la educación, mejorar la administración tributaria, específicamente en el sistema de aduanas y fortalecer el potencial de las alianzas público-privadas. Esperamos que los frutos del proyecto Umbral van a tener un impacto importante, positivo y sin precedentes en el país y con eso creo que nosotros nos damos por satisfechos. Mediante el proyecto el país recibirá 28 millones de dólares en cooperación técnica. El 70% de este monto será destinado a superar la calidad educativa y el 21% a la superintendencia de administración tributaria, entre otros temas y entidades. Para DCATV informó Carlos Alonso.